My chat is taking over, let's go Estoy enamorado de esa carita tan bonita Estoy enamorado de ti Tu grupo extra Lo hicimos de nuevo Tú eres la princesa del reino de mi vida Y de la primavera Eres la flor más linda La mujer más hermosa La prenda más querida Eres la medicina Que cura mis heridas Y por eso Y hoy, hoy, hoy Necesito un beso tuyo Necesito un beso tuyo Para aliviar mis dolores Y hoy, hoy, hoy Necesito un beso tuyo Necesito un beso tuyo Para aliviar mis dolores Cuando te miro El corazón se me acelera Y me hace Y nos abraza el tiempo entre besos y caricias Cuando llega el amor sentimos una conexión Un sentimiento, una emoción Aumenta el ritmo, el corazón Y por eso Y hoy, hoy, hoy Necesito un beso tuyo Necesito un beso tuyo Para aliviar mis dolores Y hoy, hoy, hoy Necesito un beso tuyo Necesito un beso tuyo Para aliviar mis dolores Cuando tú te miro El corazón se me acelera y me hace Cuando te miro El corazón se me acelera y me hace Estoy enamorado De esa carita tan bonita De esa linda zumbiza Estoy enamorado De esa carita tan bonita Estoy enamorado de ti Esto sí es amor del bueno De esos que no se dan todos los días De esos que duran mil años Para encontrarse Y amarse en esta vida Hoy, 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 hoy Si no se dan todos los días